Ahora bien, si nos enfocamos nuevamente en este tema del coronavirus COVID-19 en Guatemala y cómo las autoridades poco a poco de Ili se han estado preparando con el centro de contingencia, el mismo que será o que ya está siendo instalado, mejor dicho, en el Parque de la Industria, hay que ser conscientes que si el Parque de la Industria va a servir en los próximos días como hospital para mantener a los pacientes en cuarentena, se necesitan tener esas vías totalmente libres para la circulación de las ambulancias o el equipo especial que se esté trasladando de emergencia. Así es, y por eso dan a conocer las autoridades municipales los cambios de vías en los alrededores, debo decir, del Parque de la Industria en la Zona 9. Tenemos a Daniel Collín con la cobertura, así que adelante, Daniel, ¿cómo estás? Coméntanos cómo va a funcionar para no tener problemas en la circulación y sobre todo evitar salir porque usted debe quedarse en casa. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios. Importante información si usted circula a los alrededores del Parque de la Industria, que justamente están concluyendo los trabajos para convertirlo en un hospital provisional, esto ante la emergencia por coronavirus. Para ello, me encuentro con Amilcar Montejo de la Municipalidad Capitalina para que nos dé detalles en torno a la circulación vial que se estará cambiando derivado de la instalación de este hospital temporal. Amilcar, coméntame la información que se tiene. Bueno, queremos informarle que nosotros como PMT de Guatemala y Municipalidad ya nos encontramos preparados. Ya estamos listos, ya estamos solamente que nos den la orden para realizar una operatividad vial en el perímetro del Parque de la Industria. Este punto se va a convertir en un punto especial de la ciudad en la cual tiene que haber una regulación estricta y debe haber disciplina vial. Acá se estará trasladando la mayor cantidad de personas que estén afectadas o que se tenga duda por el tema del coronavirus. Y entonces, en ese sentido, pues el Ministerio de Salud, el gobierno de Guatemala ha requerido apoyo especial. Hoy por la mañana, el alcalde Ricardo Quiñones ya giró las instrucciones de dar un apoyo al 100%. ¿Qué significa esto? En el perímetro de este hospital, durante las 24 horas, tienen que permanecer por lo menos 25 agentes de tránsito y de seguridad. Estamos hablando que en este sector, la sexta a la octava calle, desde la avenida La Castellana hasta la quinta avenida de la zona 9, se estará teniendo un control total en cuanto al tema del tránsito. Aquí solamente vamos a poder permitir el paso en el perímetro del Parque de la Industria, del personal de bomberos, de la Policía Nacional Civil, la Cruz Roja, el personal de la Conred, Ministerio de Salud y personal de la Municipalidad de Guatemala. Los demás usuarios van a poder pasar, pero no se van a poder detener. No es válido que vengan los familiares tampoco de las personas, porque en este lugar se van a mantener algunas condiciones estrictas en cuanto a la circulación. Si el Ministerio de Salud permite que en este sector hayan familiares de las personas afectadas, se lo vamos a dar, pero va a ser bajo los lineamientos de ellos. Otra de las situaciones que quiero comentarle, el alcalde Ricardo Quiñones, derivado de la cantidad de vehículos que pasan en este sector, tomó la decisión y se instruyó al personal para que la octava calle de la zona 9, escuchen bien, la octava calle de la zona 9, que en este momento funciona solo al oriente, se convierta en una ruta de doble vía. Así es que cuando nos den la orden, nosotros la vamos a hacer doble vía y ya se estará pues redireccionando el tránsito e instruyendo y orientando a los usuarios. Por último, no está bien más recordarle a los televidentes de que en este momento nosotros como institución, como Municipalidad de Guatemala, habemos dos mil personas en la vía pública, estamos cubriendo mercados, bomberos, seguridad, limpieza y esto lo hacemos para que no falten los servicios en su casa. Entonces, en este caso, el llamado nuevamente, como lo ha hecho los canales de la televisión guatemalteca, es que nos quedemos en casa, que nos protejamos y evitemos el contacto grupal en las vías de la ciudad. Gracias, importante información, Amílcar, ya lo sabe usted, amigo televidente, importante información, también cambio de vías de sentido de oriente, van a tener doble circulación. Este es del otro lado, en este caso acá nos encontramos sobre la sexta octava calle de la zona nueve, del otro lado prácticamente se convertirá en doble vía. Una orientación, del otro lado se encuentra un área de Infón, el edificio de Infón, las puertas uno y dos del parque de la industria, esa área prácticamente se convertirá en doble vía a partir de que se giren las instrucciones por parte de autoridades de salud. Tómelo en cuenta las restricciones que van a haber justo en el lugar en donde nos encontramos. elementos de PMT se estarán coordinando para regular la circulación vehicular. Con imágenes de José Cotzajay, compañeros, retornamos a Estudios con esta importante información.